TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el Salón Presidentes del Palacio de la Torre, asistieron los alcaldes de Boyacá, Guateque, Guayatá, La Oranza Grande, Pai, Paitensa, quienes suscribieron convenios para el mejoramiento de infraestructura educativa y la red vial de estos municipios. Infraestructura para que nuestra gente sea más feliz. Estamos cumpliéndola los boyacenses, haciendo vías urbanas, vías rurales, haciendo unidades sanitarias, escuelas y colegios que ha sido nuestra prioridad y bueno, muy contento de poder hoy entregarle estos recursos a los alcaldes, trabajando en equipo, ellos ponen recursos, nosotros también, y vamos a sacar adelante esas obras, obras de alta calidad para que nuestros municipios sean mucho más felices. Una escuela en Guayatá, vías urbanas en Guateque, unidades sanitarias en La Oranza Grande, un colegio en Guayatá, vías en Paipa, que necesita tantas vías el municipio de Paipa, y bueno, necesitamos seguir avanzando en que todos los municipios que tienen tantas necesidades en Boyacá, Boyacá vamos a hacer una vía rural, tantas necesidades, pues puedan ser satisfechas. Adicional a eso, porque es otro recurso, 1.500 millones de pesos para el hospital de Paipa, para el pasivo que tiene, para salvar ese hospital, encontramos la red pública de hospitales en una situación lamentable, difícil y la estamos salvando. Y 10.300 millones de pesos que ya se le giraron a Valle de Tensa, el secretario de Salud los entregó la semana pasada, yo no pude asistir, y hoy ya recibí el reporte que ya esos 10.300 millones, ya 4.500 millones pagamos a los empleados que allí llevaban mucho tiempo sin recibir salario. Resulta que desde el 2015 empleados no recibían salario, así que tenían un enorme problema para sobrevivir y subsistir. La gente literalmente ha llorado dándonos las gracias de que hoy les pueden pagar el salario. Y no lo hacemos porque sea plata nuestra, lo hacemos con amor, con convicción, porque es nuestra tarea hacerlo, y porque cada cosa que hacemos desde este departamento lo hacemos porque creemos en nuestra gente. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal. ¡Gracias por el Tomatino!